Se ve un pájaro libre que en tan estrecha prisión Quisiera morir cantando sus ritornelos de amor Quisiera morir cantando sus ritornelos de amor Y que sea el amor a pensar el dolor a comprender naturaleza Me acerco al fuego que todo lo quema La luz de tu cara Y la luz de tu cuerpo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!